Música Música ¡Vamos chicos! Música 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 ¡Sara! ¡Sara! ¡Mira, ayuda! ¡Me traigo la grabita! ¡Togué sus chuches! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Oye! ¡Martín Colorado Martínez! ¡Un aplauso! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Leo Matica Zana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Paula Mantano no viene! ¡Un buen aplauso! ¡Colera Matica Zana! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Y se reúne cuando hay en tu lugar! ¡No me sé alguien más que pueda! ¡Soy gran� tan! ¡Soy gran� tan! ¡Que por allá! ¡Ha! ¡Ah! ¡Vá allá! ¡Vá allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!